Ahora, para que esté en el canal y ustedes puedan ver estas tremendas capacitaciones. Bueno, hoy tenemos entonces, por tercera vez, bueno, realmente es que hemos tenido más veces por acá, pero el tema es que te vamos a tener, tenemos acá, vamos a anclarlo por aquí, a Javier Alarcón, con la tercera parte de cómo crear un equipo, un equipo ganador. Bueno, aquí estamos los dos. Sí, la idea es que en primera instancia, Javi, nos hablaste de que hay varios tipos de personalidades. Yo he aprendido bastante con este proceso, créeme, increíblemente. A veces uno dice, no, voy a, esa gente a veces así como negativa, como cerrada, no quiero con ellos, pero mire que con todo se puede trabajar, solamente hay que saberlos direccionar para que sean productivos para ellos y para nosotros. Entonces, identificamos esos 10 tipos o creo que eran 11 tipos de, que hoy los queremos recordar, 10 tipos de vendedores en el carácter que ellos tienen, ¿no? Su personalidad. Sí, que teníamos el, bueno, ahora lo vamos a recordar, ¿cierto? Y también teníamos cómo manejarlos a cada uno, cómo manejar a cada uno de esos, el baldor. Sí, no sé en cuál íbamos, íbamos a hacer los tipos de taller para que sea bien práctico poderlo aplicar con nuestros equipos. Recuerde que esto es liderazgo puesto en práctica al 100% para que usted aprenda a manejar. Primero, hacer una introspección, ¿cierto? Un mea culpa, ¿cuál soy yo? ¿o cuál tengo tendencia? ¿o cuáles dos, tres tengo tendencia yo? Y mejorar eso, o trabajar con eso. Y, segundo, pues, tener esa habilidad de poder trabajar con los demás y direccionarlos para donde ellos, pues, quieran ir y sobre todo para donde sea la habilidad de poderlos direccionar a su éxito, ¿ok? Por medio de su personalidad. Bueno, Javi, bienvenido. Te escuchamos entonces y todos atentos para participar. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muy amable. Muy buenos días para todos mis colegas. Gracias. Quiero felicitarlos por invertir tiempo en su formación empresarial y personal. Porque no es fácil sacar el tiempo, pero cuando uno quiere, puede. Y ese es el objetivo de hoy. Lo que decía el señor Olmedo, estamos trabajando cómo formar equipos ganadores. Generalmente, uno, cuando le hablan de equipos ganadores, cuando le hablan a un equipo de ganadores, se imagina que todos los integrantes de ese equipo son los mejores. Y así es. Pero todo eso requiere de un proceso del técnico, del formador, del líder, del que lleva a la cabeza todo ese proceso. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Generalmente, a nosotros nos gusta estar bien rodeados de personas ganadoras. Eso es una, eso es inherente al ser humano. A nadie le gusta estar rodeado de lo peor, sino nos gusta estar rodeado de lo peor. Pero para eso necesitamos como analizar muchos tipos de personalidades que nos encontramos en la vida. Que nos encontramos en el hogar, mire que inclusive la misma esposa es diferente a uno. Todas las personas tenemos diferentes tipos de personalidades. Para iniciar, como siempre lo hago, voy a iniciar con un principio básico, con el cual en la parte comercial los llevo manejando hace 28 años. Y es este principio básico. Ya lo he tocado varias veces, pero es muy apropiado para hoy. Dice, no le enseña igual a las personas siendo todas desiguales. Si todos somos desiguales, pues no nos pueden enseñar igual. Es como en el hogar. En el hogar hay ocho hijos, siete hijos, cinco hijos, o hay dos. Pero es diferente, todos son diferentes. No todos son igualitos. Y el que tiene un solo hijo en la casa, inclusive no se parece ni al papá y a la mamá. El niño tiene su propia personalidad. Y entonces uno tiene que manejar a todas las personas de acuerdo a su personalidad. Primero, para uno formar equipos ganadores, debe de enseñar con el ejemplo. Y el mejor ejemplo que hay para enseñar es aplicar lo que a uno ya le han enseñado. Ricardo decía algo muy bueno ahorita. No, a pesar de que ya somos algunos distribuidores, junior, otros son D3, otros son Blue, otros son Royal, otros son Territorios. Todos tenemos rasgos de personalidades. No quiere decir que ya nos volvimos cuerpos gloriosos y que ya no tenemos que mejorar absolutamente nada. Estamos en un proceso continuo y podemos llegar a ser presidentes de la compañía y todavía tenemos rasgos. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos así. Los seres humanos somos 100% emocionales. Entonces, vamos a aplicar lo primero que tenemos que hacer para manejar equipos ganadores es aplicar una teoría que se llama la teoría de lo óvvio. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez de esa teoría. Quien haya escuchado, le puede alzar la manito que Ricardo le da la... El señor Olmeo le da la palabra. La teoría de lo óvvio. ¿Qué es la teoría de lo óvvio? ¿No? Entonces la voy a explicar. No, nada. No, no, no hay nadie que sepa. La teoría de lo óvvio, como lo dice el mismo nombre, es nosotros tenemos dos ojitos para mirar bien. Eso es obvio, ¿sí o no? Si tenemos dos ojos, pues miramos bien. Por eso, cuando tenemos un solo ojo, pues tenemos dificultad mirar. Eso es algo obvio. A usted cuando le preguntan dice obvio, la teoría de lo obvio, ¿cierto? ¿Vas a tomar algo? Obvio. Entonces la teoría de lo obvio se vuelve algo como cotidiano, pero que tiene mucha profundidad. Por eso nos dieron dos ojos para que miráramos bien lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a tomar, lo que íbamos a comprar, que miremos bien. Nos dieron dos oídos para escuchar bien. Imagínese uno con un solo oído. Es difícil, ¿cierto? De pronto escucha bien hacia el lado que está, pero el lado donde no tenemos el oído, pues se nos va a dificultar. Entonces nos dieron dos oídos para que escuchemos bien. Esta teoría de lo obvio se puede aplicar en todas las esferas de nuestra vida. Pero vamos a llevarlo hoy al campo laboral, que es lo que estamos trabajando. Les tenemos dos ojos para ver bien, dos oídos para escuchar mejor, súper bien, pero nos dieron una sola boca. Una sola boca para hablar menos. Y imagínese, si nosotros hablamos con una boca, ¿cómo sería con dos bocas? No, eso no es para nadie. Entonces, esa teoría de lo obvio nos enseña algo, que nosotros para dirigir equipos tenemos que aplicar esa teoría por nuestra gente. ¿Por qué tenemos que aplicarla con nuestra gente? Porque muchas veces las personas vienen a querernos decir algo y nosotros ya no le adelantamos. Entonces usted no está aplicando la teoría de lo obvio. Eso lo mismo le pasó, es la misma historia de un alpinista que le habían dicho al alpinista que tomara ciertas precauciones para subir al Everest para hablar de un monte muy conocido. Y resulta que a él le dijeron que después de las seis de la noche él no podía seguir caminando, porque era muy peligroso. Y resulta que él siguió caminando y no hizo caso, como le pasa a algunos emprendedores, como nos pasa a algunos distribuidores y como le pasa a algunos territorios. Después de pasar, la compañía está diciendo algo y no hacen caso. Él siguió caminando y resulta que llegó y en un momento de esos, como ellos siempre se anclan, ellos van anclados con lazos, en un momento de esos como que él pisó el falso y se fue al vacío. Y él sintió que en ese momento ya su vida se acababa, pero llegó un momento donde templó duro el lazo y él quedó colgando. Y en el momento en que él quedó colgando en plena oscuridad, él empezó a pedir ayuda. Y salía una voz y le decía que cortara el lazo. ¿Usted qué hubiera hecho si está colgando en una oscuridad, en un monte Everest peligrosísimo, con frío y está colgando un lazo que es lo único que lo mantiene a la vida? Y le dicen que corte el lazo. Con la cara me van a decir si sí o si no, ¿usted cortaría el lazo? ¿Qué dice Don Morales? ¿Cortaría el lazo? Depende de la información que tenga en ese momento. Yo conozco el final de la historia de que cortabas el lazo y estabas a un metro. Pero cuando está oscuro, no cortaba el lazo por miedo a caer a la profundidad. Entonces, la verdad, yo sería de los que estaría tratando de ver qué tan lejos está el suelo. Gracias, Ricardo. Muy amable. Entonces, así termina la historia. A él le decía que cortara el lazo, pero él nunca lo cortó. Y la historia dice que al otro día encontraron a un alpinista colgado a un metro del piso, muerto, congelado. Entonces, a veces, por no escuchar lo que nos están diciendo, nosotros perdemos muchas oportunidades. Y lo mismo nos pasa cuando dirigimos personal. Por no escuchar a nuestra gente, a nuestros emprendedores, a nuestros colegas, nosotros dejamos que se desperdicie mucha gente buena. Entonces, la excusa que tenemos como formadores y como líderes es, no, es que ese no tenía el perfil. Perdónenme, pero es que es que existen tres clases de líderes y existe el líder reconocido, el líder natural y el líder forjado y el que lo forja somos nosotros mismos. Entonces, a nosotros nos pasa que llega el asesor a decirnos algo, el emprendedor, pero nosotros no lo escuchamos, no lo miramos bien, sino que nosotros lo que hacemos es apresuradamente empezar a hablar y ahí estamos cometiendo errores. Entonces, dice, ¿por qué no tengo equipos? ¿Por qué a mí la gente no me dura? Hágase una introspección, como dijo el señor Olmedo al iniciar, a ver qué es lo que está pasando. Si es la gente que le llega o soy yo. Yo siempre he dicho, muy peso el que se comió el primer aguacate en el mundo, porque no sabía si era venenoso o no. Pero si uno ve colegas de este negocio con equipos buenísimos, es porque se puede. Entonces, uno no puede decir, no, es que no se puede. Si se puede, el problema es, hagamos una introspección, ¿cómo estoy dirigiendo la gente? Entonces, con base en eso, lo que hemos hecho en la introducción, hoy vamos a terminar a hablar de los tipos de asesores que nos llegan. Son 10 tipos de asesores, se los voy a recordar rápidamente. Y ya decimos, ¿cuáles hablamos la semana pasada y cuáles nos quedan? Hablamos del asesor psicorrígido, hablamos del asesor sabelotodo, hablamos del asesor ascensor, hablamos del baldor. Ya esos tres primeros ya los vimos la semana pasada. Ahora nos queda pendiente el baldor, el filósofo, el topógrafo, el informador, el sábado felices, el matemático y el Adán. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar todo ese tipo de personas que nos llegan. Vuelvo y les reitero lo mismo que les dije en la primera parte hace tres semanas. Si usted está esperando que le lleguen o mandinos, no se vaya a sentar, siga esperando. No le van a llegar o mandinos, a pesar de que es el mejor libro para iniciarse en las ventas y es un libro, mejor dicho, muy viejito, pero es un libro todavía actualizado. No le van a llegar o mandinos si usted no hace el trabajo que tenemos que hacer. Es que nosotros, como líderes, tenemos un trabajo que hacer. Y no solamente de acompañamiento a la venta, porque es que a veces solamente medimos a los vendedores si son buenos o si son malos, perdónenme la expresión, los medimos es por resultados. Sí, el resultado es importante. Yo no digo que no, es importantísimo. Pero a los seres humanos se nos calibra por dos opciones, cualitativa y cuantitativamente. Cuando hablamos de cuantitativamente son resultados, excelente. Pero cuando hablamos de cualitativamente, aquí entra un punto muy importante. Es cuáles son las cualidades de esa persona. Usted puede ser el mejor vendedor del mundo, el mejor emprendedor, pero es ser mala clase. Él no te va a servir. Aquí tenemos que hacer un equilibrio entre cualidades y cuantitativamente y cualitativamente. ¿Ya? Entonces, cuando yo no solamente me le agarro a los asesores, a los emprendedores de los resultados, sino me le agarro de sus cualidades, yo estoy formando equipos. Y no estoy formando equipos para una semana, para un mes, para dos meses. Estoy formando equipos para mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la gente que usted logra que se quede en el negocio, no solamente que usted lo mide por resultados, sino que usted lo mide como persona, ese emprendedor va a ser el reemplazo de muchos años, de muchos de los que estamos acá ahora, que ya vamos escalando. Entonces, hay que ir buscando los reemplazos. ¿Ok? Entonces, la capacitación que vamos a terminar hoy se llama ¿Cómo formar equipos ganadores? Ese es el tema que Ricardo nos colocó hace tres semanas. Entonces, vamos a hablar del emprendedor Valdor. ¿Qué es Valdor? Rando, todo es muy conocido que Valdor es un libro de un personaje cubano, cierto que se distinguía mucho por inventarse muchos problemas y nos dejó esa materia que a muchos nos cascó, pero muchísimo nos dio duro el álgebra. Entonces, el hombre era muy, muy, muy problemático. Entonces, a nosotros nos van a llegar también asesores problemas, emprendedores Valdor que a todo le ponen inconveniente, absolutamente a todo. Es más, me atrevo a decir con mucha seguridad, muchos de nosotros, a pesar de que llevamos tiempo en este negocio, aún somos Valdor. ¿O no? ¿O ya se cree usted ya un alma de la caridad? ¿O ya nos creemos que no somos problemáticos? Aún somos distribuidores problemáticos. Vaya que no nos cumplan con algo a ver cómo me pongo como un tití. Se me daña la paz, dice. Entonces, todos todavía tenemos que aprender cómo manejar un emprendedor Valdor. Yo voy a ser, yo voy a ser de líder. Ahí me disculpan que me ponga yo acá, pero para que se vuelva un poquito más dinámico. La semana pasada lo quisimos hacer con dos del auditorio, pero se nos dificultó un poquito por terminología. Entonces, yo voy a ser de líder y me voy a encontrar con un emprendedor Valdor, pero bien Valdor. Ahora la pregunta es, yo quiero hacer la clínica, es cómo se puede manejar un emprendedor Valdor. Si, o como dijo una señora hace 15 días, me dijo, no, no me sirve. Entonces, ¿será que nos llega un asesor Valdor y de una vez yo lo desecho? Yo una vez lo condeno, lo quemo, o yo le doy manejo que ese va a ser uno de mis líderes. Entonces, voy a escoger del auditorio, voy a mirar por acá. O Ricardo, ayúdenme ustedes, cójame uno. A ver, ¿alguien quiere hacer de emprendedor Valdor? O sea, esos que están llenos de problemas. No sé si John quieres colaborar. Ah, vea, por allá está en Red Partner. Ya, listo. Marce, a ver, Marce está paradita ahí en la jugada. No sé atrás, creo que estaba Yasmín. Aquí está Marcela, que va a ser la vendedora llena de problemas y Javier va a ser el líder que lo va a manejar y luego vamos a hacerlo entre nosotros los estudiantes. Dale. Bueno. Yo voy a ser el vendedor Valdor. A ver, Marcela va a ser la vendedora Valdor. Listo. Javier, la verdad es que este fin de semana hice muchas demostraciones. Yo no sé por qué no tengo resultados. Yo estoy haciendo caso. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen. Yo hago las llamadas, hago unos buenos prospectos. Todos son con familia, niños, plata, trabajo. Llego a una excelente presentación. Mi presentación yo creo que es, no es por darme las tres de las mejores. Yo hago una excelente presentación. Yo tengo presierres en mi presentación. Pero no entiendo por qué no vengo. ¿Por qué? Porque es porque a la gente no le gusta el producto o en realidad no es lo que la gente necesita en este momento. Pero no estoy vendiendo. No estoy cerrando las ventas. Y yo sí estoy haciendo. Yo estoy haciendo trabajo 24-7. Yo hago cinco visitas semanales. Yo hago todo, Javier. Y no estoy vendiendo. No veo los resultados. Bueno, señora Marcela. Primero que todo, pues déjame decirle que la felicito. La felicito porque si usted está haciendo todo lo que me está contando, yo la quiero felicitar. Muy poquitos emprendedores aplican todo lo que usted está haciendo. Entonces, la quiero felicitar primero que todo, señora Marcela. Ahora vamos a entrar al meollo del asunto. Usted me está diciendo a mí que no sabe qué pasa. Pero ahora, como yo no he estado con usted lastimosamente, acompañándola, que debí de haberla acompañado, ¿ya? Estoy haciendo empatía con ella. Que debí de haberla acompañado. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué fue la que estuvo allá donde los clientes? ¿En dónde considera usted que estuvo el error o el inconveniente o el problema o la situación por la cual no pudiste cerrar la venda? ¿En dónde? ¿Usted qué estuvo allá? Yo pienso que es una línea diferente. Son jóvenes, jóvenes que ganan buena plata, pero su prioridad no es la salud. Ah, entonces ya empezaste a detectar un problema, ¿cierto? Pero eso lo descubrí ahí. No afuera. Yo afuera estaba bien calificado, de un buen estrato, sueldos de 6 billones, ingenieros, o sea, si se miraban desde afuera y sus amigos cuando no me lo recomendaron, si tenían prospectos para comprar, si eran prospectos para comprar, pero ya estando allí su prioridad no es la salud. Gracias, Marcela. Entonces, usted acabó de decirlo, Marcela. O sea, ellos estaban bien prospectados económicamente, profesionalmente, pero en cuanto a cliente de compra no estaba bien prospectado y eso no lo sabemos nosotros de antemano. Ojalá, señora Marcela, tuviéramos una bolita mágica para nosotros saber cómo nosotros sabemos si es una venta o no es una venta. Para eso tenemos que ir a las casas, tenemos que hacer las demostraciones. Si es así o no es así. Entonces, mire, Marcela, para que entienda. Aquí no hay ningún problema, Marcela, usted está haciendo bien su trabajo. Eso yo le voy a contar algo, mire, vea. Para que una persona compre necesita tres perfiles. Primero, que tenga capacidad económica. De pronto ellos la querían, ellos la tenían, ¿cierto? De pronto tenían autonomía en tomar la decisión entre los dos. De pronto tenían la necesidad. También. Pero no lo compraron. Entonces, tenían las dos primeras, pero la tercera no. Entonces, con una sola que falló, ahí no va a venta. Tranquila, que no es usted sola. En cualquiera de nosotros que vayamos, con la experiencia que tengamos, si no existe la necesidad de la persona, así usted se la crea, así usted se la refute, así usted se la arrebata, así usted le dé los mensajes y los ejemplos más bonitos del mundo. Esa persona, si no siente la necesidad, señora Marcela, usted no, él no le va a tomar la compra. Entonces, ¿en dónde está el problema, Marcela? ¿En usted o en las personas que visitaste? ¿Económico, decisión? Señor, ¿en dónde está el problema? En que ellos, pues, no tenían, no sentían que tenían la necesidad. Entonces, ¿usted qué hay, qué puede hacer? ¿Eso está bajo su control o no está bajo su control? Pues, no está bajo mi control, pero sí me desmotiva. ¿Y qué hace con las cosas que no están bajo su control? Pues, las desecho si no las puedo controlar. Entonces, Marce, yo la felicito por hacer su trabajo, pero no era la luz, no eran los clientes que estábamos buscando, entonces no pasa absolutamente nada, Marcela. Ahí no hay ningún problema. Ahí lo que toca es seguir buscando el que tenga las tres, que tenga capacidad económica, autonomía y que tenga la necesidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí no pasa nada, Marcela. Yo la sigo felicitando y siga haciendo el trabajo. No deje de descansar. Esto es de ritmo como los futbolistas. Esto es de ritmo como cualquier cosa. Si usted está en ritmo, tenga la certeza, Marcela, que mañana vaya a hacer tres y mañana hace tres ventas en un mismo día. Porque en ninguna parte está escrito que no lo puedo hacer. O sí. La necesita, la puede pagar y tiene poder de decisión. ¿Cierto, Javier? ¿Cómo? Capacidad económica, autonomía de decisión y necesidad del producto. Generalmente nos conseguimos, vea, cuando conseguimos de los usuarios con tres, con los tres, vea, eso no falla. Eso no falla. Eso es, eso es, eso uno desde antes de cerrar, ya está cerrado. Pero si, si falta una de las tres, no la hay. Listo, señora Marcela. Entonces, entonces, vea, le voy a enseñar una cosa, Marcela, para que no se le olvide nunca. Y así usted nos acompaña en un futuro, o no nos acompaña, le quiero decir algo. Nunca se angustie por las cosas que usted no tiene control. Ocúpese de las cosas con las cuales usted puede controlar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, doña Marcela. Entonces, ¿cuántas citas tiene para hoy? Y ya la saco del tema y la meto. ¿Listo, Richie? Bueno, yo lo que veo aquí es su full empatía. O sea, full empatía, pero tiene ciertas frases claves que deberíamos aprendernos de memoria para darle la retroalimentación al prospecto, ¿sí? Encomiaste mucho, felicitaciones. Escuchar es clave, que se desahogue la persona. A veces ni lo escuchamos y ya queremos darle la solución. Y lo que menos quiere la gente es tener una solución, sino que alguien lo escuche. Créanme, solo que escuchemos a nuestros asociados. Ya les ayudamos para mí el 80%. Ya les hacele una o dos preguntas y una frase de motivación. ¿Preguntas qué? Yo que yo vi preguntas abiertas y razonamiento con ella. Está trabajando, pero no se dan los resultados. Algo está haciendo mal, claro, prospectando. Mire, tenga en la mente estas tres frases. Usted lo que necesita es un cliente con capacidad de decisión, autonomía y necesidad de producto, ¿cierto? Que de hecho la necesidad nosotros se la creamos. Porque hay una necesidad en casa y ellos no la saben con la demostración. Entonces, lo primero, la capacidad de decisión. Tú sabes cómo ir a hacer una demostración que es calificada. Es él y ella. En el 80% es él y ella los que toman la decisión. Si le haces a él o le haces a ella, baja la capacidad de cierres, de resultados. Y que tenga pues la autonomía. Si le está haciendo la demostración al que no toma la decisión, pues difícilmente va a tener resultados. Y nosotros creamos la decisión con una buena demostración y un excelente cierre. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer de cliente? A mí me gustaría que alguien haga de un vendedor problema, pero que realmente... Este estaba trabajando. ¿Sí o no? Y lo que estaba era como no tanto problemático, sino buscando ayuda desesperado. Hay vendedores problemas de que no trabajan mucho. Lo que se encuentran son problemas. No me reciben en la casa. Es que todos me plantan. Es que el tema del... Hasta temas personales. No sé, Javi, si ahí entran temas personales. Sí, hay gente que le llega a uno con problemas personales. Pero a veces uno lo que es es muy diplomático. Los escucha un ratito y los saca del cuento. ¿Por qué? Porque a veces se involucra uno mucho en esas cosas. Y entonces no tiene sentido. Sí, a la gente hay que escucharla. Pero hay que sacarla del contexto. Que no lo lleven a uno al terreno de ellos, sino llevarlos a mi terreno. Entonces ellos lo quieren meter en el terreno de ellos a uno. Y uno a veces como líder... Hagámoslo tú y yo. Sí. Bueno. Ese vendedor que... Sí, Javi. Lo que pasa es que este fin de semana tenía... Don Javier, este fin de semana tenía algunas presentaciones, pero nadie me atendió. La gente... Yo llamaba antes de ir a la demostración y me decían que no venga o no me contestaban. Mire, tenía siete demostraciones. Terminé haciendo una y obviamente pues no vendí. Me dieron ahí dos referidos. Y eso ya me pasa varias semanas. Entonces es plata en pasajes, en la receta. Yo necesito ya pues pagar el arriendo. Necesito un montón de cosas. Ya estoy desesperado. Pero yo quiero esto. Yo quiero esto, Javier. Yo quiero esto. O sea, yo no quiero... Yo no quiero dejar esta oportunidad. Gracias, don Ricardo, por confiarme en tantas cosas personales, pero la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. La pregunta que yo le quiero hacer es la siguiente. ¿En dónde considera usted que está el problema? Yo de una vez lo meto a él, a que él mismo se conteste. A que él mismo haga una introspección y que él mismo... Él mismo se conteste. ¿Dónde cree usted que está el problema, don Ricardo? ¿Por qué la gente no le cumple? Las vemos. ¿Por qué no se las cumplen? ¿Qué cree usted que está pasando ahí? No sé. La gente es muy incumplida, hermano. O sea, yo los llamo y los cito. Y hago todo lo que ustedes me dicen, yo lo hago. Pero no. No me salen las cosas. La gente me incumple. Y en contraste a una gente incumplida hoy, ¿será normal o será anormal? No, pues eso es como de toda la vida, ¿no? Entonces siempre va a haber gente incumplida. Lastimosamente usted ha dado con ellas. Usted al finalizar la demo, cuando usted les va a decir, cuando usted ya cierra la visita y todo, ¿usted cómo cierra la visita? Pues despidiéndome, felicitándolos si compraron o diciéndoles que se van a... No, 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 Ricardo. La cita, la cita. Perdón, usted me referí mal. Don Ricardo, ¿cómo cierra usted la cita que acaban de cuadrar? Por lo general, le digo, bueno, no se olvide de que voy a estar en su casa. Ok. ¿Qué tal día? Me parece bueno. O sea, eso es un cierre, pero es un cierre muy blandito. Ese cierre está un poquito como flojito. Es más así como cuando usted pega algo con saliva. Él se pega, pero al ratito se cae porque la saliva se pega. ¿Cierto? Sí. Le vas a pegarlo con sacol. Vas a pegar esa cita con sacol. Entonces usted le va a decir a la persona, vea, don Ricardo. El compromiso que acabamos de hacer no es un compromiso económico. Es un compromiso cultural. Yo le cumplo la cita y le voy a pedir el favor de que usted también me la cumpla. Porque si usted no me cumple la cita, yo pierdo parte de mi tiempo, parte de mi economía. Y no lo puedo visitar. Y yo no visito. Y yo cada vez que visita a una persona y la persona me incumple, nosotros ya no la volvemos a visitar. Haga un cierre, haga un cierre de la cita con sacol, péguela. O vuelve y le dice, o si usted no está seguro de la cita, más bien si quiere replanteémoslo y para cuándo usted puede estar seguro. Porque es que es verdad, uno va y pierde tiempo. Lo que yo le he dicho es mentira, pierde tiempo, pierde economía, pierde motivación. Porque plantarse uno en una casa afuera a esperar, a mí me pasó hace 15 días. Esperé una hora de larga para cuando al último, ay no, ya no alcanzo a llegar. Le dije, ah bueno, entonces cuando usted pueda, vuelve y me llame. Ya a veces tiene que hacer una altura. Nosotros trabajamos con una empresa de altura. Y no ser uno como ahí, como rogando que le den una cita, como, ay pobrecito, si no me da la cita, no pago ardiendo. ¿Qué me recomienda entonces, don Javier? Tengo que... Don Ricardo, yo le recomiendo a usted, primero que todo, que haga un buen asentamiento de las citas. Y segundo, gente incumplida la vas a conseguir. Y ahora una cosa, ¿usted qué hace con las cosas que lo preocupan? Pues actúo sobre ellas, por lo general. Ok. ¿El pagar el arriendo es un problema o un inconveniente? A mí se me está convirtiendo en un problema. ¿Y usted qué hace con los problemas que tienen solución? ¿Lo soluciono? Eso, entonces a eso lo estoy invitando, vamos a solucionarlo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a sacar citas, vamos a sacar unas demo ventas, las asentamos bien y yo lo voy a acompañar. Ah, buenísimo. ¿Te parece? Yo voy a ir a acompañarlo. ¿Listo, don Ricardo? Pero no se preocupe, Ricardo. Vea, todo lo que usted está aprendiendo ahorita, eso es puro aprendizaje para que cuando usted esté más maduro en el negocio, usted pueda enseñarle a usted, ¿le parece? Sí, claro que sí. ¿Te siente más tranquilo? Sí, ¿me puede acompañar ahora una cita? Claro que sí. Vamos. Perfecto. Hoy tengo una cita a las seis de la tarde. ¿La sentaste bien o no? No, ya va a llamar a sentarla bien. Entonces ya la siento bien y ya la aviso. ¿La llamamos entre los dos? Listo. Entonces la siento bien y le digo para que me acompañe. Usted llama a la persona y le va a decir, vea, estoy al lado de mis supervisores, mi supervisores es el que verifica la cita, se lo voy a pasar. Y usted me la pasa y yo se la acabo de sentar. Ah, muchas gracias don Javier, excelente, gracias por su ayuda. Hay que hacer trabajos en equipo. Muchas gracias don Javier, excelente. Bueno, ¿quién más tiene un comentario? Excelente Javi. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, para aportar. Yo me cuestiono también a Javier es que él conserva la calma, pero también conserva la firmeza. Un punto interesante a mi modo de ver. Sí, le pone atención, pero tampoco alarga la historia y da la solución pronta, pero no se compromete con el problema, se compromete con la solución. Me gustó la firmeza con que manejó la situación. Vea, a mí, para terminar, a mí cuando alguien me llegaba con problemas, yo les contestaba de una forma que la gente me abría los ojos, pero era que no sabía qué hacer. Don Javier, tengo este problema y me lo contaba y yo le decía, excelente, lo felicito. Y me miraban así, ¿por qué? Porque ya tienes algo en que ocuparse. Y me decían, don Javier, usted sí sale con unas cosas. Yo le decía, pero es que qué más le puedo decir. Si es que los problemas tienen solución. Ahora, si usted me dice que un problema sin solución, cambie de problema, ya ese no tiene solución. Mucha psicología, ¿no? Son mucha psicología y muchas frases que como líderes debemos aprendernos, inclusive muchas veces hacérnoslas a nosotros mismos. Porque una cosa, como dice Fabio, liderarse a uno, ¿sí o no? Entonces parte de ese liderazgo personal es hacer esa pregunta, a ver, ¿este problema tiene solución? No, listo, voy a buscar uno que tenga solución. ¿Este problema tiene solución? Sí, entonces vamos a ver cuál es la solución. Mire, líderes, líderes y emprendedores. Con los años he aprendido algo, que si una persona no cierra en una semana ventas, no hay sino una sola respuesta. No trabajó bien. No le busquen vueltas. Las cosas están hechas, las llantas son redondas. Toda la vida han sido redondas. Si yo esta semana no cierro es porque no trabajé bien o no hice demostraciones. Porque si uno trabaja haciendo demostraciones, uno vende. Eso es una verdad a carta abierta. Eso no. Yo la semana pasada les contaba aquí a los de Jardín. ¿Sabe por qué? Yo venía cerrando toda la semana. ¿Sabe por qué no vendí esta semana? Y todos me miraron así y le dije, ¿por qué esta semana no hice ni una presentación? Yo ya sé que si no presento, no vendo. Es sencillo, no he vivido. Exacto, exacto. Ahora Javi, ¿qué tan conveniente ves tú? A mí me gusta, no sé, y ahorita pues hago la aclaración acá. De enfrentarlo de todas maneras, la persona una vez hace lo que tú haces. Porque a veces los vendedores pensamos de que no se vende porque uno no vende. Pero los indicadores de gestión en la oficina, los gráficos, nos muestran que sí se está vendiendo. El que no estoy vendiendo soy yo. De que no se está cobrando. Piensa la gente. No, el que no estoy cobrando soy yo. Entonces, no sé si contraproducente mostrarle el ejemplo de tal persona que lo está haciendo y tal vez que busque la ayuda en esa persona. Hay que saberlo hacer, ¿no? Claro. Sí, se llaman ejemplos. Yo esta mañana hablaba con un compañerito mío y tenemos varios días de no tener resultados. Y yo le decía, ¿usted se acuerda de este muchacho, del compañerito del que me voy a referir? Ya me referí una vez y hoy lo voy a volver a nombrar. Llegó hace como 15 días más rostizado, parecía un pollo de esos de pollo de Mario. Más quemado. Y nos pusimos a hablar con él, con otra colega, y se disparó. Ayer en la tardecita se fue. La primera cosa que me gustó de él, él vino a vender un problema y que se iba para otra empresa y que le iban a pagar un millón cien mensuales. Le dije yo, ¿usted no le da pena con un millón cien mensuales? Eso lo gana usted en una tarde. No le da pena a usted. Pero así, charlando. Y me dijo, al otro domingo me dijo, señor, me fui a una visita, no vendí, pero salí contento. O sea, empezó a cambiar la actitud. O sea, ya no me vendió el problema, sino que salió contento. Y a partir de ahí, toda la semana vendí, de ayer cerró dos paelleras en la tarde, en una misma casa, creo. Entonces, si uno les compra el problema, uno se involucra con ellos. Si uno se hace el loco, como las esposas, que por eso duran 50 años de casa, es que yo me hago el loco con mi esposa, entonces le pasa a uno lo mismo. Si uno se hace el loco con ellos, en el buen sentido de la palabra, no les compra el problema que trae, sino se lo soluciona. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Díganme a una persona que no traiga problemas a cualquier trabajo. No lo hay, no lo consigue. Ni en Harvard lo consigue usted. Les voy a dar un tip que también he escogido de esta cultura organizacional que viene, Javi. Y es que cuando uno tenga un problema, o cuando alguien te venga con un problema hablando de los líderes, como regla general, que te traiga dos soluciones. O nosotros también. Cuando yo tenga un problema y quiera ir a hablarlo con alguien, con mi líder, en el caso de los emprendedores nuevos, lleve dos soluciones posibles. Y verá cómo le va cambiando su mentalidad. A ver, ¿cuál qué problema tiene usted? Listo. Porque usted empieza a preguntar problemas. Haga una mesa redonda. ¿No vendes? ¿Por qué no vendes? ¿Por qué te pasa esto, 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 esto? Y todos ponen en la mesa los problemas. Pero si buscamos mínimo dos soluciones a cada problema, eso se vuelve lo que llama este señor, creo que Napoleón Gil, la mente maestra. Empiezan a salir ideas maravillosas y empiezan a surgir los equipos. Aquí están haciendo un arreglo en la calle y entonces hay mucho ruido. Pasemos entonces al próximo asesor, mi estimado Javi. Listo. Ahí te dejo. Ok. Entonces, hasta ahí quedó bien. ¿Pudieron manejar la situación? Es que lo que se busca, no es que ustedes lo hagan como lo hace Javier. Lo que buscan es que ustedes tengan herramientas para aplicarlas. Porque a veces no tenemos herramientas. Y hoy en día ya todas las herramientas están automatizadas. Antes era todo arcaico, antes era manual. Ahora ya todo está digitalizado. Ya tiene toda la mano. Ahorita cuando uno se le quema un asesor, es para uno preguntarse, ¿por qué se me quemó ese asesor? Uno se tiene que preguntar y no hace ese desentendido. Javier, allí me doy cuenta que en pocas palabras le llega del corazón y barras con el problema. Entonces, es ser muy directo, coherente y sabio para poderlo ayudar y que tomen acción. Gracias, don John. Muy amable. Esa es. Esa es la situación. Esa es. Y como todos los días van llegando nuevos emprendedores, vea, cuando nos sepamos manejar, le cuento una cosa, que nos vamos a volver, ahí si nos volvemos excelentes líderes y maestros. Bueno, vamos con el cuarto, con el quinto. Ya sacamos al baldor. Ya no nos van a... Si no piensen que no le van a llegar baldor o yo, y van a seguir llegando baldores, porque todo el mundo tiene problemas. Yo les decía, yo me conseguí baldores en toda Colombia, en todo el Ecuador y en el Perú, y baldores de todas las nacionalidades. Bueno, vamos con el filósofo. A uno le llegan aquí emprendedores que filosofían mucho. Pero primero vamos a como a... a darle connotación a la palabra filosofía. ¿Qué es filosofía? Lichy, si alguien quiere ayudarme, ¿qué es filosofía? Déjame ver la galería. No, no. Bueno, entonces la filosofía es un concepto humano. Es un concepto humano. Por eso los grandes filósofos que hay en la historia son griegos. Cuando empezó la humanidad a empezar a tener mucha filosofía, ya venían los griegos, luego los romanos, y existen más. Se volvió tan fuerte la filosofía que hay dos tipos de filosofías y dos tipos de mitologías, pero centrémonos en la primera. La filosofía es un concepto humano que se le quiere transmitir a un grupo de personas para llevarlo a la práctica. Entonces, cuando a nosotros nos llegan personas filósofas, es normal que la gente nos llegue a querer solucionar las cosas como él las trae. ¿Cierto? Si viene de una cultura organizacional, un ejemplo, yo vengo de 23 años de una cultura organizacional y yo traigo mis ideas personales a Highside, a Royal, pero yo no pretendo llegar a imponer las que traigo aquí, sino transmitirlas y que algunas cositas se queden en las personas para que eso pueda aplicarse y tener buenos éxitos. Lo mismo pasa entonces con un filósofo. Usted le dice que haga las cosas así, pero él le dice que las hagamos de otra manera. Él está expresando su punto de vista, su idea personal. No lo apachurre, no lo cague, no lo casque. Dígale, bueno, ¿cuál es su idea? Y más bien lo que hacen es lo que llamamos nosotros una lluvia de ideas. Escucharle lo que él trae, porque lo que él trae más es válido. Uno no puede decir que no. Yo tengo un principio que dice que lo bueno de los demás tiene que ser excelente para mí. Y si la gente trae cosas buenas, pues yo lo escucho al filósofo. Y luego le digo y le enseño que HiSite durante 62 años trae un sistema y que ese sistema ha funcionado. Y que si funciona es porque ha habido gente que ha traído ideas año tras año y que lo que él nos trae también nos puede servir, pero lo vamos a aplicar al sistema dentro del sistema para que el sistema se fortalezca y se vuelva más robusto. Eso es lo que debemos de hacer con una persona filósofa. Es que yo tiendo, vea, les voy a contar una historia a los que están aquí. Yo no sé si es asertivo o no es asertivo. Lo que voy a contar, pero lo quiero contar. Cuando yo llegué a este negocio, yo decía, yo, yo decía, ¿por qué tengo que ir a una casa a quemar ollas? ¿Yo por qué tengo que ir a cocinar? O sea, a mí me parecía, pues, yo venía de un trabajo diferente que eran asesorías, pero eran asesorías más ejecutivas. Yo me sentaba con mucha gente, pero en la sala, en un comedor, en un escritorio, y después llegar a pasar a la cocina. Esto a mí sí me, vea, filosofía. Y resulta que yo dije, no, pero si aquí dicen que hay que hacer el cocinado y todo esto es porque esto funciona. Yo no puedo llegar a cambiar las reglas. Pero, sin embargo, yo mismo dije, pero yo me voy a probar que uno sin demostrar todo eso puede vender. Y les cuento esta historia. No la hagan, sino que las quiero contar. Yo la primera visita que hice, no hice quemado de ollas, no hice prueba de bicarbonato, no hice nada de lo que me dijeron aquí y bendí. Pero eso no quiere decir que es que yo tenga la razón. la razón la tiene roya, sino que como yo soy tan necio, por eso les decía yo hace unos días que yo tengo, de todos esos días, yo tengo un mojito. de cada uno tengo, de todos esos días, tengo todavía secuelas. Y hice una venta así, sin hacerla, sin hacer, solamente me senté, expliqué, saqué el de Mobut, eso sí, yo motivo y pego al techo y la persona sacó y me compró, me compró una paellera y me compró un hervidor. Pero no lo hagan, si aquí el dicho es que hay que hacer todo eso, hay que hacerlo. Yo llegué con una filosofía y la he cambiado y la he adecuado a Royal. No he querido que Royal se adecuie a la mía. Lo mismo toca hacer con un asesor. Imagínate que viene un asesor de seguros y le llega un asesor de seguros. ¿Usted sabe qué habla un asesor de seguros? Él dice, no, que hay que asegurar los empleados porque uno no sabe en el bus qué le puede pasar en el metro. Entonces, él está en torno a eso y usted llega, no, y si usted lo apaga, lo aplasta con sus comentarios, él no se le va a quedar porque quiere que sus ideas se las escuchen y uno puede empezar a hacerlo. Así lo hago yo, Ricardo. Yo hago mucha empatía con la gente, le gusta la gente porque este trabajo es de gente. Entonces, Ricardo, un filósofo, que nos llegue un asesor filósofo, a ver. A ver, un asesor filósofo por ahí. Yo he tenido filósofos que han querido vender aquí 100 millones a la semana y me dicen, yo lo que hago es escucharlos, ¿no? No, que aquí se puede vender 100 millones a la semana y esto, o que yo vendía tal cosa y que por qué no hacemos esto así en vez de asado y cocinado. Uno trata de decirles, pero yo, la técnica que yo hago es escucharlos y después le pongo una meta y si no la cumple, pues lo enrostro pone esa meta. Entonces, le digo, mira, no dijiste que vendías poder 20, 30 millones con tu estilo, con tu filosofía. Mira tu resultado. Y si lo hace, yo le doy el beneficio de la duda porque el ser humano, yo sé que somos muy poderosos. Si lo hace, le digo, venga para acá a ver qué está haciendo, enséñanos a todos. Pero hasta ahora no me ha llegado uno que yo tenga que acogerlo y decirle, venga, enséñeme lo que usted está haciendo para vender eso. No me ha llegado ninguno. Es porque, lo que dice Javi, eso es lo que funciona, lo que ya tenemos aquí. Pero algún día me llegará uno. ¿Sí o no? Y lo estoy esperando hasta el momento. Un filósofo que le resulte su filosofía. Dale, Javi. Ricardo, quiero hacer el vendedor filósofo. A ver, la filósofa santandereana. Ay, don Javier, a mí sí me gusta, pues, o sea, yo sé que usted me dijo que yo tenía que ir a las casas de los clientes, pero es que, vea, yo le voy a ser sincera, mis amigos se mueven en un gremio alto. Mis amigos son contadores, profesores, abogados, y ellos no les gusta cocinar, pero yo sé que si yo les digo y les hablo del producto tan maravilloso que tenemos, ellos me van a comprar. entonces yo cité a mi amigo, él es pensionado, tiene dos cargos y él lo cité en el Centro Comercial Monterrey. Entonces, yo hice así, yo no sé si usted se dio cuenta que yo hice una venta de un juego así, yo me senté en el Santa Fe, él me brindó un pastelito y yo mientras iba comiéndome, yo le vendí. Entonces, no sé por qué me tenía que decir usted que tengo que ir a la casa a hacer disquematado de ollas y cocinado. Ah, ya, Yasmín, qué bueno, excelente, Yasmín, que sea capaz de mover esa gente, a mí me parece muy bueno, eso quiere decir que usted tiene un buen reconvencimiento y de persuasividad muy grande, eso es lo que queremos explotarle acá. A ver, Yasmín, si quiere vamos a hacer una cosa, vamos a poner en una balanza o vamos a equilibrarlas, vamos a hacer una cosa, vas a sacar una cita en casa y vas a sacar una cita en un centro comercial y al cabo el fin de mes usted me va a decir en cuál fue más asertiva, pero vamos a hacerlo, o sea, no vas a dejar de hacer lo que hacemos en Roja, sacas una en la casa para ir a hacer todo el proceso que nos han enseñado y vas a hacer una en el centro comercial y a fin de mes ponemos en una balanza cuál funcionó mejor y si funciona más la que usted me está diciendo lo implementamos y si funciona más la que nosotros hemos venido haciendo por 62 años usted se adhiere a la de nosotros, ¿le parece? ¿estamos de acuerdo? ¿qué le parece la negociación? Bueno. ¿Listo? ¿Ya? Ya me sé. ¿Ya, Richie? Ese está como fácil, ¿cierto? Simplemente es fácil, ¿cierto? Es encararlo con los resultados, muéstrame qué sirve, le doy una semana y si no, venga, haga lo que yo le digo. Ojo, con mucho cariño, todo lo que les decimos es con mucho cariño y mucho amor a las personas porque el secreto de todo es esto, no queriendo yo sentirme superior a los demás o burlarme de los demás porque yo tengo los resultados, no. Mucho cariño a las personas, como digo cada vez un rato, aquí nos tienen que gustar las personas, si a usted no le gusta la gente, no es el negocio para usted, para crecer, pero sí para vender, usted puede ir y vender, pero si usted no cultiva el amor a la gente, entonces no es un negocio que realmente el amor a la gente nos necesitamos para todo en la vida. Y es que llegan, Ricardo, llegan muchos tipos de filosofía, vea, yo soy vendedor desde el año 1992, empecé haciendo un reemplazo en una empresa llamada Chambursí, no sé, los más viejitos conocen que Chambursí y Carne de Suizos, yo hice un reemplazo y me enamoré de las ventas y en el año 98 yo había sido, había tenido buenos cargos en varias compañías y llegué en el 98 y me asignaron una niña de 18 años a que fuera mi mentora y yo venía de ser director regional de todo el eje cafetero del programa educativo Zamora y yo manejaba Armenia, Manizales, Pereira y una niña de 18 años a enseñarme a mí y yo no lo podía entender, mi filosofía era que no, que no y yo la despreciaba a esa muchacha hasta que me tocó como a los 15 días decirle vení, enséñeme cómo es que hacen aquí porque no he podido, entonces cuando bajé la guardia a los asesores hay que hacerlo así, prueben de su agüita a ver si le sirve, y si la agüita le sirve pues no hay problema pero hay que, llega uno a filosofar mucho vuelvo y le reitero, yo tengo de todos un poquito. Excelente, excelente, vamos entonces con el próximo, con el topógrafo, ese creo que está más fácil. El topógrafo es un asesor que trabaja duro pero sin resultados, camina y camina y camina y trabaja, no camina literalmente y no trabaja y trabaja y trabaja pero lastimosamente no tiene resultados, ¿qué podemos hacer con un topógrafo? Si yo les pidiera que alzaran la mano aquí ¿quién se siente topógrafo o se ha sentido topógrafo en alguna parte de su vida o de la carrera Royal? ¿levantarían la mano? ¿serían valientes para ver qué es lo que podemos ayudar? Yo he sido topógrafo algunas veces pero yo me desespero cuando no tengo resultados. Lo que yo he hecho es voy y busco con el que tiene resultados pero por lo general la gente no hace eso, Javi. Con el que tiene resultados venga, revíseme la demo, venga, revíseme el cierre y me amarro bien la correa para soportar lo que me van a decir estás haciendo mal esto, esto, esto y esto y esto. Ah, listo. Le ha hecho la cabeza y sí. Pero entonces ¿cómo manejar un topógrafo para que tenga esa humildad de pronto si no la tiene? En el año 1999 yo era asesor, no, ya era senior, era un cargo bajo, senior y llegó un topógrafo a la oficina, nosotros le llamamos filiales, llegó uno a la filial de allí de que queda por San Juan con la G70. Qué muchacho tan trabajador, yo en mi día había visto un muchacho tan trabajador, tenía una motica, una AX100 y eso hacía, me recaeo y llegaba hasta la noche y hacía, me recaeo todos los días telemercado con Center y eso hacía citas y él empezó a trabajar, él empezó a trabajar la semana del 16 de diciembre, me acuerdo, y todos iban a vacaciones, a mí me asignaron la oficina como sillón y me dieron como un champusito de 15 días de ser el director, encargado y pasó un mes y el hombre no matriculaba, entonces yo le dije, venga Juan, usted qué tipo de personas está trabajando y me sacó una lista de personas, él cubría en una semana, vea esa abismal, él cumplía en una semana hasta 50 citas, pero no tenía resultados y yo veía que el pelado quería el muchacho, entonces me mostró y yo le dije, bueno, este es helador, esta es secretaria, este es mensajero, entonces el problema era que él estaba trabajando un nivel que no era el adecuado, Omar, entonces él estaba trabajando un nivel, era trabajador, pero estaba trabajando un nivel que no era el adecuado, entonces, yo le dije, vamos a cambiar la estrategia, venga, sigamos trabajando duro, pero cambiemos la estrategia, vamos a empezar a llamar gente de mejor nivel, nosotros le llamábamos así, mejor nivel, no es que éramos clasistas, sino que, y no nos metamos mentiras y lo que voy a decir puede sonar feo y duro y eso, pero es que para la gente comprar nuestro sistema, la gente necesita tener dinero, ¿cierto? Un ejemplo, un BMW no es para una persona pobre, y cuando hablo de pobreza, no hablo de pobreza espiritual, física, ni no hablo de pobreza monetaria, un BMW es una persona que tenga plata, entonces, yo le empecé a buscar y le dijimos empezar a trabajar gente de otra zona de la ciudad, empezamos a buscar gente y empezamos a sacar citas del poblado, y sacamos una cita muy buena un día como a las 7 de la noche y le dije, camine, vamos, y me dijo, vamos en la moto, le dije, no, no me gusta estar en la moto, vámonos en un taxi más bien para llegar mejor, y nos fuimos, y ese día sacamos un contado de una casa y él no lo creía, hoy, hoy, después de 22 años, ese señor tiene una empresa grande de lectura rápida aquí en Medellín, tiene oficinas en Guatemala, tiene una cadena de droguerías y es un negociante y un empresario paisa, él es oriundo de arriba de la zona de Pajarito, Roleo Campiña, ¿qué pasa si no lo hubiéramos ayudado? ¿qué pasa con ese topógrafo si yo no lo hubiera ayudado o yo y todos los que nos involucramos, no tuviéramos hoy en día a una persona que es un empresario muy bueno, entonces mire que después de que empezó a sacar resultados, lo trasladamos para Perú, luego lo mandamos para Chile y por último a Guatemala y hoy en día es un gran empresario, excelente muchacho y trabajador y sigue siendo trabajador, entonces los topógrafos hay que quererlos porque son muy trabajadores, lastimosamente, hay que cambiarles el trabajo que están haciendo. Claro, como tú decías, o sea, aquí hay dos cosas por las cuales esto no funciona o no estás trabajando o estás haciendo las cosas mal y él las estaba haciendo mal. Exacto, entonces ahí sí esa ayuda personal, como líderes tenemos que ser muy observadores, repito, tanto de nosotros para pedir ayuda y humildes, humildes, para pedir ayuda como de los demás, o sea, qué está haciendo ese topógrafo que trabaja y trabaja y trabaja, ahí lo dijo Javi, o sea, el secreto para ayudar a un topógrafo es sentarse a hablar con él, inclusive como él, esos tipos de personas son tan trabajadoras, tan independientes, venga a ver, venga a ver, quiero revisar el cierre porque de pronto él nunca se va a acercar a usted, entonces venga a ver, voy a revisar el cierre, vamos, lo acompaño en el campo, un par de ajustes de tuercas por aquí, por allá y se fue, ¿cierto? Así manejamos entonces al topógrafo, porque inclusive esas personas tienen buena humildad, esas personas tienen buena humildad para aprender. Dice un dicho Ricardo que el que juega por necesidad pierde por obligación, esto lo dicen en el caso del que juega a lotería, echarse todas las cositas, ¿cierto? El que juega por necesidad pierde por obligación. Yo se la cambio al trabajo, el que va a una casa por plata sale trasquilado. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo solamente me encaño en decir voy a ir a esa casa que me vende un CD7 y me gano un millón de pesos, grave la cosa, porque usted va a pensar solamente en plata y si no sale, eso le pega una derrumbada porque usted ya había hecho cuentas con la plata que no ha tenido en el bolsillo. Vaya a la casa a prestar una función social, vaya a su casa a mejorarle la calidad de vida de una persona, vaya a una casa a ser un cliente y un amigo y le cuente una cosa, el trabajo es más activatorio y cada siete días o cada dos días, tres días, le llega la platica esa por la que tanto uno trabaja. Es un concepto personal que me ha servido en este negocio. Actitud de ayuda, ¿cierto? A los demás, tanto para vender como para tu socio. Listo, vamos con el próximo, el informador. Bla, 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 bla. Cuéntenos. Ricardo, que haya alguien que haga de, es más buena la mecánica, sí, que haya alguien del informador y de todos y si no, si no alcan la manita, pues si quiere, hagámoslo por de democracia y que alguien nos ayude. Sí. Ahora, el topógrafo, bueno, ese ya entendimos todos que hay que sentarse con él y ayudarle. Ok, está trabajando mucho pero está haciendo las cosas mal. Entonces, a veces tú ni te acercas como líder y es que hay que acercarse, interés personal, que ese es el fondo de todo, no, el interés personal en los demás, ok, y saber escuchar. Pero el informador, explícanos un poco y hacemos una dinámica con este, ya. El informador es muy estudioso, el informador llega y lee qué es el níquel, qué es el cromo, y eso lee absolutamente fórmulas, lee mucho y le gusta enseñar pero no obtiene resultados. Él le gusta desinformar a las casas, a él le gusta es contarle a la gente el cuento pero no tiene resultados, entonces se va a informar lo que es un informador. Ok, ¿cómo le ayudas entonces a un informador que no tiene resultados? Entonces hagámosle a alguien que, 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 del auditorio que se nos haga, pongamos a Diego, a Diego, Diego Reyes de informador. Hágale Diego. Diego. El informador hace demos pero no vende, cierto, hace demos pero no vende. Vamos a poner a mi amiguito. A ver, Diego. Don Javier, no, pues mira, yo he tenido varias demostraciones esta semana y he explicado muy bien, yo me aprendí en el SPIS, me presento, le hablo de la misión de la empresa, de, le hablo de los metales, de cómo se está contaminando la familia en el hogar y lo importante que es cambiar esos estilos de vida porque están afectando la salud de su familia pero al final don Javier no, no consigo las ventas, no sé, que, no obtengo los resultados que quiero. ¿Sabe Diego que desde la formación suya a mí me comentaron que usted es muy estudioso, que a usted le gusta aprenderse todo con todos los señales, con los detalles, inclusive usted sabe que el cromo es el último elemento de la tabla periódica y que todo eso le hace daño a la persona y bueno, pero la pregunta mía es, Diego, cuando usted explica, cuando usted va a hacer una demo a una casa, ¿usted va a contarle a ellos eso? o usted se los narra, ¿cuál de los dos? ¿Usted le narra la historia o usted se la cuenta? Le voy a hacer un ejemplo para que me lo entiendan en correo, eso es lo mismo que, espérame, le hago esto, es como lo mismo si usted oye un cuento, le dan una hojita y lee el cuento o que salga alguien y le eche el cuento con todo, ¿cuál de las dos? pues yo se la cuento pero se la explico ajá, ¿y qué tal si se las narra y se las vive? si, en el momento de la explicación los hago, los hago como vivir esa situación de la que están pasando pero usted la vive, usted se las hace vivir a ellos, pero usted la vive, usted la vive, usted vibra con la explicación, usted les hace ademanes enfáticos, ademanes descriptivos, usted hace toda esa situación, usted se mete en ese papel, usted no les va a informar sino que usted les va a ir a contar una narrativa, les va a decir un montón de cosas que ellos están dejando que la salud se les deteriore, usted lo vive, usted les cuenta que en su casa usted tiene el sistema que usted cocina en ellos, que usted sufría, de gastritis y que usted les cuenta o solamente usted les dice toda la información, ¿cuál de las dos? Yo los hago imaginarse preparando sus alimentos en ese sistema, los, 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 bueno, les cuento mi historia primero, les cuento que yo tengo los utensilios y que cómo ha mejorado la salud de muchas personas a raíz de que han empezado a a utilizar este tipo de materiales y han dejado de utilizar ese otro tipo de materiales, pero al final no, no llego a la venta. Ya. Diego, lo que le, lo que le acabo de contar, usted me lo ha dicho dos veces, usted les cuenta, pero no los hace, no, no les narra, ahí hay un detalle, cuando, cuando yo les cuento a las personas, las personas se quedan un poquito asombradas de todo mi conocimiento, pero si no les narro, no los hago vivir, entonces, yo pienso que la, la situación es posible, puede estar en eso, en que, en que la persona, usted las haga vivir y las meta en ese cuento, si usted los logra involucrar en ese cuento, usted ya no va a ir a informarle, sino usted les va a ir a hacer una narrativa de lo que necesitan en la casa. Yo para saber si todo eso lo estás haciendo de una manera correcta, vamos a hacer una cosa, vamos a cuadrar una demo venta, yo voy con usted, yo me quedo callado y yo le voy a grabar toda una demo venta, pido permiso para que usted, al finalizar, miremos por qué no se cierra si usted es muy estudioso, ¿te parece? Vale. Yo lo manejaría así, Ricardo. Excelente, el narrador no es como el que aburre al cliente, ¿no es cierto? Y uno se da cuenta a veces cuando uno llega en la noche y la gente empieza a bostezar y todo eso, eso sería como un indicador, si uno no lo hace soñar, sino que le hace dar sueño, sería así, ¿no es cierto? Sí, vea, cuando uno está haciendo una demo en una casa, uno tiene que estar en toda la jugada, porque si esto fuera por una venta, un informador, yo le digo a Ricardo que me grabe con su linda voz toda la explicación y yo se la pongo, y le digo, mire lo que vengo a hacer y les pongo ahí un CD o una USB, pero si yo los hago vivir, si yo los meto en el cuento, yo no les voy a ir a informar lo que hago, sino les voy a hacer vivir lo que hago, ¿cierto? Yo le digo, mire, vea, imagínese usted esto, imagínese esto, imagínese esto y haga esto y los meto en el cuento y yo lo vivo y los transmito y los llevo hasta allá. es más fácil que al finalizar, es más fácil que al finalizar la gente le diga a uno listo, vamos a empezar con este, vamos a empezar con este, pero cuando uno es muy informador comete el error ese, te vas a echar el cuentico allá y resulta que uno no vive la explicación y la metodología. Excelente, entonces el consejo sería para nosotros como líderes, ayudar a un informador es para mí y el interés personal, o sea, ponerle videos de alguien o que me vea a mí actuando con el cliente y que imitación imite mis ademanes, mis tonos de voz y trabajar con esa persona en que saque ese potencial de que llegue, que sea un narrador, un contador de historias porque ese es el mejor vendedor el que cuenta las historias de lo que le pasó con un cliente, con el otro o que puede pasar con el teflón y lo formando porque esto es de formación y si uno es un narrador porque estamos aburriendo al cliente y hay que hacer esa mea culpa, ¿no es cierto? Hay que hacer ese, esa, ser sinceros con uno mismo, ¿no? Sí, yo estoy narrador, la gente me bosteza y entonces, ve Javi, ve Diego, revísame la demo, estoy durmiendo a la gente o si me da pena que obviamente pues es válido, voy a ver a gente que está vendiendo y empiezo a imitar a esa gente y miro, y miro, y miro, empiezo a imitar sus ademanes, la manera más fácil es esa, imitando a los demás, empiezo a alzar el tono de voz, empiezo a, a manejar tonos de voz, emociones, a modular y resulta siendo pues tremendo. Me parece enfáticos cuando yo mismo me asombro, yo mismo abro los ojos, yo transmito con mis ojos, ¿cierto? Yo abro los ojos, imagínese usted, imagínese que ya, ¿a qué horas quiere que le lleguen las ollas? Entre las 3 y las 5 de la tarde y entonces yo los, yo los llevo, pero si yo me siento ahí a narrar, no, pues sí, el níquel, el níquel y el promo y esto, y la gente sí, y ahí ya no estoy yo transmitiendo absolutamente nada, ahí no transmito y esto es de transmitir, si uno aquí no aprende a transmitir la información, grave la cosa. Muy bien, entonces ya sabemos cómo hacerlo con un informador, muy bien, tremendo, tremendo ejemplo que nos han dado aquí con Diego, estamos aprendiendo mucho, vamos con el, uy, este sí que es bueno, el chistorín, sábados felices, ¿sí o no? yo le digo el club social, ese es muy bueno para atraer gente, pero no queremos solamente que traiga gente, queremos que él también tenga resultados, si es muy amiguero, ese es el que más te va a ayudar a reclutar, pero queremos ponerlo también a producir a él, sí, el que cuenta los chistes, el que, la vida de la oficina, la vida del hogar, entonces, ¿cómo manejar ese entonces? Muy chistoso, muy carismático, pero no tiene resultados. Exactamente, y esos son muy bonitos en las oficinas, porque por lo menos ayudan a mantener el buen ambiente, pero lo que pasa es que tarde o temprano, si no tienen resultados, se van, entonces lo más importante es que sean de buen humor, pero que se queden con resultados. Una cosa es tener buen humor y otra cosa es tener buena actitud, que son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes, total, parecen ocho que ochenta, pero son parecidos. Una persona que tenga una buena actitud, un buen humor es excelente, porque uno le va contando cosas y ellos a todo le van sacando cosas, pero si ustedes los analizan, una buena persona, una persona con una buena, con un buen humor, generalmente les pasa un percance, que no le salieron las cosas como quieren y eso es, pero eso es inmediato que se vuelve negativo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Es donde yo tengo que convertir esa fortaleza y potenciarla. Si quiere, pongamos a alguien del auditorio que sea Sábado Felices, que usted considere que sea Sábado Felices. Pues no que considero porque no los conozco mucho, pero ¿quién puede ser? O que se imagina. Ah, bueno, ¿qué? No sé, Ricky, tú que estás ahí, de pronto tú has tenido ahí Sábados Felices, ¿quieres imitar a alguno? Chistorines, el amiguero y que ven y que ta, 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 pero en la cuenta bancaria está saldo en rojo. Dale. Yo tengo que ver, ubícame, ¿el Sábado Felices en definitiva qué es? Para yo ir con la línea de lo que tú necesitas, Javier. El Sábado Felices, señor Ricardo, es el, mejor dicho, el payasito del grupo. Ya. Pero que no cobra, casi no cobra y que viva la vida loca. Y ahí le preguntan ¿usted por qué le dice payasito? Y dice, yo no sé, amiguito, no sabe por qué. Listo, bueno, intentemos hacerlo, hermano. Ese sí está cualquier, lejos de mi personalidad, pero hagámoslo. Imagínate a alguien que hayas tenido en tu equipo, inclusive con el fin no de burlarnos sino de cómo ayudarle. Y que viene y cuenta el chiste, pero que no da, o sea, y es bueno, pero no da. Yo creo que ya tenemos a alguien en mente aquí los dos. Ya, dale entonces, ya, inspírate, mi hermano. Intentémoslo, intentémoslo. Vamos entonces. Bueno, Javier, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué ha habido de novedades? ¿Cómo está la familia? Ah, lo vas de bien, Ricardo. Santa Feliz, ¿y eso qué le pasó? No, usted sabe cómo soy yo, hermano. Cuéntale un chiste, cuéntale un chiste. Ah, no, usted sí sabe. Écheme un chistecito, a ver, usted siempre anda con chistes. ¿Qué chiste será, qué chiste será, mi hermano? A ver, a ver. No, esa sí te la quedo bebiendo, la del chiste te la quedo bebiendo, porque no se me viene a la mente ahorita, ¿de acuerdo? Pero, pero nada, le cuento que me pasó algo muy gracioso, visité al cliente, se portó una maravilla, eso me invitó café, hombre, eso me invitó el almuerzo, y como nos quedamos conversando y charlando, me invitó hasta la cena. Muy agradable, muy chévere, mi hermano, pero está complicado económicamente, así que nos hicimos re amigos, pero no podía comprar. y he estado en esas, he estado, he llegado a un grupo de personas muy agradables, muy chévere, nos hacemos amigos, pero, pero de aquello nada, hombre, eso está más grave que, que tratar de cruzar con los ojos vendados la calle, la autopista norte, hombre. La avenida Sumerced. La avenida Sumerced, si está, está un poquito chévere, pero usted sabe, aquí de buen ánimo, hermano, y para las que sea, aquí usted sabe que si se necesita mover los muebles, aquí yo estoy, que si hay que pintar las paredes, acá estoy yo, ya saben, usted cuenta conmigo, hombre, para todo. Ok, Ricardo, excelente, esa es la actitud que me gusta. Qué veremos, listo. Usted siempre anda contento. ¿Qué hay para hacer y cuánto paga? Claro que sí. Usted siempre anda muy feliz, Ricardo. ¿A usted qué es lo que más, a usted lo que más lo hace, qué es lo que más lo hace feliz? Las mujeres, hombre, por supuesto. Uy, ¿cómo así? O sea, la mamá, las hermanas, las tías. Por supuesto, ¿en qué mujer se estaba pensando usted, Javier? Qué horrible. Bueno, bueno, yo tengo una mentalidad sana, muy sanita. ¿En serio? Ah, bueno, bueno, sí, yo estaba pensando en mi hermana también. Bueno, pero aparte de las mujeres, ¿quién lo hace feliz? Mano, tomarme un traguito con usted y usted se me ha esquivado. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y aparte del traguito, ¿qué más lo hace feliz? No, pues hombre, obviamente ganar platica, aunque he estado medio... Ay, paremos ahí, venga. Y entonces ahorita, como no ha ganado platica, ¿qué ha pasado? ¿Está feliz o no? Pues hermano, usted sabe que la actitud hace la diferencia y con la actitud no atrae las cosas positivas, así que la plata ya va a llegar. Tengámosle fe. Ok. Ahí vamos con calvita. ¿Y por qué piensa usted que no ha llegado? De pronto no he llegado a las personas correctas, hombre, porque he llegado puro sin plata. Han llegado puro sin plata. ¿Y usted cómo ha sabido que gente sin plata? ¿Usted cómo lo ha sabido? No, porque no ha podido comprar. Yo les he hecho una demostración, pero espectacular, hombre, usted sabe. Yo me los he hecho en el bolsillo. ¿Sabías que hay gente que le dice a usted que no? Inmediatamente usted se va a hacer, va para su centro comercial y compra un televisor de 120 pulgadas. No, no he sabido. De pronto puede estar pasando, Ricardo, que los resultados no se le están dando por varias cositas que yo le quiero tocar hoy. A ver. Yo soy, yo con mucho cariño, lo invité a este negocio para que crezca y entre el crecimiento, no solamente empresarial, sino también económico, pero yo veo que lastimosamente no has podido tener resultados, a pesar de que usted es un bacán, es muy contento, usted mantiene el grupo unido, pero mire que los muchachos que entraron con usted, que paraban con usted, ya se fueron. Sí. Ya se fueron porque no le han visto que han ven resultados a usted, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Será que está pasando, Ricardo, que cuando usted llega a una casa es muy confianzudo? No sé, hermano, yo termino de amigo, amigo, o sea, por eso me invitan a la fiesta de cumpleaños de los niños. Por eso, ¿será que está siendo muy confianzudo en las casas? ¿Qué piensas? No desde el punto de vista de grosero, no desde el punto de vista de tomarme la mano y el codo y el brazo, no, no. Confianzudo, confianzudo. No creo, no creo que sea confianzudo, no, no creo que sea confianzudo, pero sé que me hago amigo fácil. Entonces vamos a definir qué es, vamos a definir qué es confianzudo en la casa. Por favor. O sea, si usted llega a la casa, Ricardo, y empieza una demostración y a todo, durante todo, durante toda la explicación usted va dando chiste, chiste tras chiste, la gente, ¿qué va a pensar de usted? ¿Que soy buena persona? Que es buena persona, pero al finalizar la explicación no te adquieren, ¿por qué cree que no te adquirieron el producto? Tal vez porque no vieron grave el problema. O tal vez porque no vieron seriedad, mucha seriedad en usted. Entonces uno necesita tiempo para todo. Cuando yo estoy en una explicación, yo en ese momento estoy en una explicación, no me desconcentro como el caballo. Al caballo le ponen un aparatico aquí que se llaman las gríngolas. El caballo cuando le ponen esas gríngolas es con el objetivo de que no mire al caballo de la derecha ni el caballo de la izquierda. El caballo va concentrado. En ese momento el caballo no puede hacer absolutamente nada. Le pasará. ¿Será Ricardo? ¿Será que cuando usted está en la explicación se vuelve muy jocoso? Y esa focosidad va sacando a la gente del contexto que necesitamos meterlo. Y al finalizar, así como usted fue muy jocoso, a ellos les dará lo mismo decirle que no, que no tienen plata si la pierdan y decirlo todo. ¿No puede ser esa una opción? Podría ser una alternativa. Podría ser una alternativa. Cuando me dice que podría ser es que no está seguro o si cree que sea eso. Pues hasta antes de conversar no estaba seguro de eso. Pues yo, mi principal interés es ganarme la gente, aprovecharle la empatía que yo logro, echármelos al bolsillo y así pensaría que es más fácil cerrar un negocio. De pronto estás pensando por usted mismo, ¿cierto? Y si eso es bueno, pero a veces pensar por los demás no. Hay dos principios básicos. Nunca piense por los demás y nunca deje que los demás piensen por usted. ¿Cierto? Si usted trabaja esos dos aspectos, nunca piense por los demás ni nunca deje que los demás piensen por usted. Entonces, si usted piensa que siendo así jocoso y alegre, la gente le va a cocar, de pronto puede ser, eso puede ser de pronto el talón de Aquiles. Yo no sé si usted sabe por qué se llama talón de Aquiles. ¿Por qué es la parte más débil del cuerpo? Usted sí sabe por qué le llaman el talón de Aquiles, porque Aquiles era un gran luchador, ¿cierto? Trollano, así como usted, bueno, trabajaba, contento, pero a él le pegaron, cuando a él lo pudieron matar, fue metiéndole una flecha en el talón de Aquiles. Como él ya no podía moverse, no podía trabajar. Usted es lo mismo. Ese es el talón de Aquiles. ¿Por qué le llaman? Ah, ese es su talón de Aquiles. ¿No era que su talón de Aquiles puede ser que en las casas de usted se comporte igual como aquí en la oficina y es totalmente diferente? Habría que probarlo para ver la diferencia. Exacto, pero ¿usted qué cree? Si lo empiezas a aplicar de una manera diferente y empiezas a ver los resultados, ¿si era eso o no era eso? Si hay resultados, era eso. Ahora no piense que es que usted tiene que ser amargado. No, lo que le estoy tratando de decir es que usted en una casa tiene que tener postura. En una casa uno no puede, eso le llamo confianzudo. Confianzudo es en una casa todavía, yo no he podido romper el hielo en una casa y yo tengo que mantener mi postura como representante de Royal Prestige. Pero de pronto uno se va de la casa y dice, no, ese payaso que nos mandaron hoy aquí a la casa, eso por todo nos hacía reír, qué bueno la pasamos, pero no le compramos. Sí, prefiero que me digan serio y que gané plática a que payaso y no me compraron. Entonces vamos a aplicarlo así, don Ricardo, ¿le parece? Intentémoslo. Pero eso sí, no deje la alegría en la oficina, no la deje en la oficina. Siga siendo así alegre. Listo, ahora sí vamos a pintar la pared, pues. Ya vamos a pintar paredes. Muy bien, muy bien, bien. Bueno, los actores, excelente. Sí, uno de los problemas del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? Del sábado Felices. Sábado Felices. Es que es muy alegre, pero esa alegría puede ser solamente externa. Realmente, ¿quién va a estar alegre con problemas económicos, que es parte también de ser una persona alegre, ¿no es cierto? Entonces se autoengañan. Ahí le pongo carácter. Y ahí le digo la verdad en la cara. Me toca ponérsela porque tampoco me puedo meter en su terreno. Le dijiste cosas muy fuertes, pero con un estilo muy bacano, muy chévere, que no se ofendió. Obviamente tienen algo de confianza para que le puedas decir todo eso, como la palabra payaso. Se la dijiste, ni la sintió, pero se la dijiste. Sí. Yo ni la sentí, pero dije, es una palabra fuerte. O sea, no sea payaso, hermano, en las casas. O sea, allá tiene que ser serio. Yo lo que les digo es que en la demostración debemos ser serios, perdón, cocosos, con todos los ademanes, contar historias, pero en el cierre debemos ser serios, sin ser, sin ser groseros o sin enojarnos con el cliente. Excelente, muy bien, excelente. Aprendimos mucho de eso. Ya para ir terminando, entonces vamos con el Adán y luego con el comprador de problemas. Adán. No, vamos a trabajar este, Ricardo. El comprador de problemas, pues, trabajemos el matemático, me gusta. ¿Matemático? Ah, ya listo, pero aquí no lo tenía. No lo tenía, pero involucrémoslo. ¿Por qué? Mira, hay gente que desde que llega a la capacitación, viene buscando lo urgente que es la plata. Sí. Se le olvida lo importante que es una empresa para conseguir la plata. A esas personas que son matemáticas, yo tengo que meterlas en el puento y hacerles ver que es muy fácil en un mes hacer 10 ventas. Yo le digo a la persona, si usted, si usted tiene 30 días, para, en un mes tiene 30 días, y hace 10 ventas, ¿cuántas ventas se tiene que, cuántas ventas cada cuántos días se tiene que hacer? Cada tres días. Cada tres días, una venta. Tres días son 72 horas. ¿Cuánto se demora usted haciendo una demostración para una venta? Dos horas. O sea, de 70 horas le quedan, de 72 horas invierte dos. Yo lo pongo a tirar matemáticas. Yo lo pongo a que se asiente con una hoja y que diga, y que diga, sí, es muy fácil hacer 10 ventas. Pero cuando a uno ya, cuando a uno ya lo ponen a hacer 10 ventas y no le explican cómo las debo de hacer. Vea, hace muchos años, nosotros hacíamos un concurso que se llamaba Interempresas a nivel nacional. y llegó el presidente de la corporación aquí a Medellín y me dijo, Javier, ¿cuántas matrículas se va a hacer esta semana? Yo le dije 15 para ganarle el campeón de campeones. Y me dijo, ¿y cuántas lleva? Yo le dije, ni una. Entonces me dijo, entonces manos a la obra, ¿vas a hacer una? Me dije, no, me va a hacer 15. Le dije, no, me dijo, no, una, haga una. Y esa tarde fui y me hice una. En la noche llegué a la oficina, nosotros trabajamos hasta las nueve, llegué y le dije, ya hice la primera. Mira, mi hijo, vaya, haga otra. Y fui y hice otra. Y el sábado, a las tres de la tarde que el cierre fue en el Hotel Intercontinental de Las Palmas, llegué con la matrícula número 15, pero de una en una. No me traumaticé con 15. Lo mismo pasa con los matemáticos. Al matemático hay que decirle, vaya y haga una. Tienes 30 días para hacer 10, cada tres días haga una. Cada 72 horas haga una. Al matemático hay que trabajarlo así, que de lo contrario, él cuando ve las cifras muy grandes, él se dice, sugerí. Así le enseñé yo o le sugería a esa persona que le estuve diciendo que ayer metió dos padelleras, así le sugerí, le dije, vea, usted tiene 30 días para hacer eso. como para salvar y dijo, sí, tan fácil que se ve, no, Javier, yo le decía, sí es fácil, porque la mente, el ser humano es así, el ser humano ve las cosas difíciles y yo se las planteo difíciles y fáciles y se planteo fáciles. Y así lo está haciendo y va a ser nuestro próximo distribuidor junior aquí en Red Farms. Ya dije, ¿dónde es? ¿De qué? Ya dije, ya dije, ¿de qué? ¿De qué compañía? Y yo estoy muy feliz porque uno con al menos con una sola palabrita uno puede impulsarle a alguien como cuando le tiran un lacito a uno cuando se está ahogando. Una sola acción de tirar un lazo es muchísima. Entonces ese matemático hay que trabajarlo es con números. Pero si usted lo vive apretando toda hora por resultado, por resultado, pero usted no lo sienta, no le explica, haga esto, mire esto, es muy difícil. Nosotros a veces queremos jarar en terrenos en terrenos que no son a los propicios, pero tampoco los preparamos. El terreno hay que prepararlo y a la gente hay que prepararla para que haga eso. Javi, yo creo que ahí vamos terminando, pues nos quedas debiendo el Adán para todo, tiene una excusa, pero creo que ya hemos tocado aquí el tema del comprador de problemas, que le compra el problema al cliente, pero creo que también lo hemos topado. La base de todo es eso, es interés personal en los demás y trabajar hombro a hombro hasta sacarlo adelante. Yo creo que eso es un último mensaje para ya despedir la reunión. El Adán es siempre, siempre la culpa es de los demás, hay que hacerle ver que el único responsable de sus resultados es el Adán, hay que hablarle con carácter y con amor y con cariño, pero hacerle ver que el chale la excusa a los demás no le va a servir de nada, absolutamente, y se va para la casa igual. Por último, volver las debilidades en fortaleza, si nosotros como líderes que nos estamos en un proceso de formación empezamos a agarrarnos de las fortalezas de las personas, las debilidades nosotros las vamos a ver como cosas que se pueden limar. La actitud de las personas son un mecanismo de defensa, no todo el mundo a veces es como lo aparenta ser. Yo tengo un amigo que es muy buena gente, pero cuando él estaba uno conociéndolo, él siempre andaba prevenido, era un mecanismo de defensa, la gente tiene mecanismos de defensa así como el cuerpo tiene defensas. Entonces, el asunto es ponerle mucha empatía, trabajamos con gente, la gente siempre es lo mejor, la gente siempre será lo mejor porque este negocio es de gente y para la gente. Muy bien, muchas gracias. Por último, ¿qué aprendiste hoy? Puedes poner en el chat ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué vas a aplicar hoy con la gente? ¿Qué vas a aplicar hoy en tu vida? Puedes poner en el chat ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas? ¿Qué vas a aplicar hoy mismo? Una vez que ya desconectemos el Zoom ¿qué vas a aplicar? ¿Ricky quiere hablar? Sí, hombre, precisamente con lo que estás, como soy medio malo para estar chateando, quiero hacer un resumen de lo que yo encontré. Obviamente, colocarle un estereotipo a cada tipo de vendedor es chévere porque te da una identificación y más o menos una ruta, pero el común que yo encontré con Javier lamentablemente no he podido estar presencialmente en las anteriores charlas pero el común de este trabajo es mostrar carácter, empatía, sacar la solución con la persona y hablarlo con amor y cariño. Ese es el resumen base, creo Javier si estás de acuerdo conmigo, que se utiliza para todos, obviamente de acuerdo al matemático pues la resolución va a ser matemática, el Valdor que trae más problemas que Valdor pues va a tocar hablar de sobre problemas y sobre soluciones como lo harías tú entonces es la parte empática que se amolda al estilo de la persona eso lo saco como resumen no sé si tú acotarías algo más de eso como la base para atender a todos estos tipos de personajes. Excelente, muy bien. Muy bien, gracias don Ricardo. ¿No le agregarías nada más? No, ese es el resumen básicamente me parece que es muy asertivo porque en eso se resume un líder lo que usted acabo de decir que un líder no lo miden por pues sí los resultados son bonitos y los números son bonitos y te compro una casa y te compro un montón de cosas, ¿cierto? Eso es muy bueno porque eso es cuantitativo pero a mí me gusta mucho más lo cualitativo. Aquí está, me gustó mucho que las debilidades pueden ser convertidas en fortalezas o si le habrá y se aprendí cómo hacerle yo frente al asesor en que me estoy convirtiendo gracias, gracias, gracias por la información excelente muy bien entonces esperemos que se lleven perlas preciosas de aquí para que ustedes puedan aplicarlas en su negocio y podamos nosotros sacar adelante tanto nuestra venta personal como nuestros socios porque aquí estamos como dijo Javi trabajando en un negocio no de ollas no de productos no de extractores sino un negocio de personas un negocio de gente muchas gracias muy bueno de todos extraer algo especial nunca piense por los demás ni nunca deje que los demás piensen por usted dice Edgar excelente principio que podemos anotar y poner en nuestra pared del éxito muchas gracias a todos entonces esperen esta grabación va a estar ahí es la última de tres series de cómo crear un equipo un equipo ganador gracias Javi excelente ya te tenemos aquí con otros temas muy amables a todos muchas gracias gracias Javier gracias Javier feliz tarde muy amable muchas gracias chévere estuvo muy amena muchas gracias Javier muy enriquecedor estuvo tan amena que Ricardo nos tuvo que cortar sí hay que ir a producir al almuercito hay que darle bueno nos estamos hablando chao chao éxitos chao chao oye que Gracias.